Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por aceptar esta invitación que nos enmarca en el cierre de un año ya de la experiencia de las prácticas sociolaborales de los jóvenes de OAT en la Universidad Pedagógica Nacional y pues contamos con la presencia de cinco de los jóvenes que han hecho parte de este proceso, dos no nos pudieron acompañar hoy. Contamos con la presencia del señor vicerector Luis Alberto Higuera, el vicerector administrativo y financiero, Livia Vélez, la coordinadora de la licenciatura en educación especial, Ineservira Restrepo y Melba Ramírez, directivos del programa OAT, familias y apoyos naturales de los jóvenes y Nair Toscano que es también la psicóloga y parte del proceso de acompañamiento con los jóvenes. Para nosotros es un placer ver este momento porque pues esto es una experiencia que iniciamos como una experiencia piloto, que los muchachos, las familias, la universidad y el programa se arriesgaron a abrir espacios para empezar una nueva etapa para estos jóvenes que ya venían con unas experiencias previas y que se enfrentaron de forma pues muy valiente y se vienen enfrentando porque lo van a seguir haciendo al reto de estar experimentando lo que es ser un trabajador en las mañanas y un estudiante en las tardes. que ellos mismos ya les contarán ahorita cómo vivieron esta experiencia, entonces vamos a tener primero un corto video para reconocer un poco qué pasó en este, para algunos es un año, para algunos es un semestre, qué pasó en su práctica un poco, vamos a tener la presentación de Paula y Cristian que desarrollaron un proyecto de investigación basado en su experiencia en estando en la universidad en la calle 72, vamos a mezclar un poco eso porque ustedes pudieron vivir un poco lo que pasó en la sede de la 79 que es la parte administrativa pero ellos en las tardes tenían clases en la sede de la 72 y Paula y Cristian nos van a hablar de esa experiencia que tuvieron estando como parte de la vida universitaria, vamos a tener palabras pues de los jóvenes y bueno de los directivos y familias y vamos a ver dependiendo de la convocatoria una pequeña experiencia final que recoja como los sentires de esta experiencia, entonces vamos a iniciar con el video, muchas gracias por venir. ¡Gracias! 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 de la Universidad Pedológica. Desde el año pasado, algunos de nosotros estamos haciendo nuestras prácticas sociolaborales en la Universidad y desde este semestre estamos asistiendo a algunos espacios en la sede de la calle 71. Estamos animando de lo que los demás piensan de nosotros y nosotros de ellos. La sala mueve para nosotros. A veces nos sentimos muy cansados con ganas de salir de dormir todo el día, pero poco a poco, empezamos a acostumbrar y disfrutar de cada cosa que hacemos. Por las mañanas estamos haciendo prácticas en el edificio administrativo de la universidad. Por las mañanas, por las mañanas, tomamos una clase de ser llamada la evolución, la tendencia de la educación especial. Por las mañanas, por las mañanas, por las mañanas, y nosotros, nuestra historia. Participamos en, trabajamos en grupo y hacemos experiencias y hasta más. hicimos un pequeño espacio especial, fue emocionado pero duro, la universidad, vemos muchas personas con diferente discapacidad, cedos, sordos y con discapacidad física. Las personas que están en la universidad tienen unas cintas muy únicas. Cada quien se viste y se teina como más ley en el avente justo cada vez que tiene actividad. El avente en la unicidad es Dios. Dios paga, se vende muchas cosas, comidas, números, tiempo, juegos y películas. Yo soy muy normal ver parejas del mismo sexo y nadie los da. Hay personas muy diferentes. Una foto está en el auditor de la universidad. Otras personas estudian ahí. Hay diferentes fotos en diferentes cintas. Hay una idea que nos hacemos de las reflexiones, lugares sin discusiones o conocerlas muy bien. La percepción puede ser visual, auditiva, olfativa, gustativa o táctil. A veces conocemos personas y no nos caen bien sin conocerlas. Eso es una primera percepción. Para conocer las percepciones de las personas de la unicidad hicimos una recuesta estudiante. Es un instrumento por el cual podemos obtener información haciendo preguntas a personas para reunir datos. Vamos a mostrar un video de la encuesta. Vamos a mostrar un video de la encuesta. La mayoría de la encuesta. La mayoría piensan que nos estamos formando o tomando cursos, pero no saben bien de qué. Otros piensan que nos están dando cursos en la educación especial. Otros crees cristiano mostro han. Gracias. De la segunda pregunta, ¿en qué rango de edad que estamos? Cuatro personas creen que tenemos entre 17 y 21 años, doce creen que tenemos entre 22 y 26 años, dos creen que tenemos entre 27 y 31 años, diez creen que tenemos entre 23 y 26 años. En la tercera pregunta, ¿ha conocido antes personas con discapacidad? ¿Cómo ha sido su experiencia? La mayoría de personas no conoce personas con discapacidad, cinco personas han conocido personas con discapacidad y consideran que somos dulces, amables, ciertos. De la cuarta pregunta, ¿en su formación como docente ha tenido espacios para aprender acerca del trabajo con estudiantes con discapacidad? Los únicos que han tenido experiencia son los estudiantes de educación especial y el resto del trabajo con discapacidad. Pero nuestra percepción también es muy importante en la Universidad Pedagógica nos sentimos bien, porque sentimos que somos aceptados, la gente no nos habla mucho pero no nos ignoran y si nos ayudan a abrirnos a buscar mesas en la cafetería. A veces es difícil poder cumplir con todos los trabajos, nos estamos acostumbrando a las lecturas, disposiciones y trabajos en grupo con personas que no conocemos, pero al final hasta hicimos amigos. Aprendimos que las percepciones pueden cambiar y que las personas de esta sociedad estén listas para aprender a convivir de forma tranquila. Aprendimos que todos somos muy diferentes y que si todos fuéramos iguales seríamos muy aburridos. Por último aprendimos que somos nosotros mismos los encargados de cambiar las percepciones con nuestras actitudes y mostrando que somos personas capaces. Gracias. 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 A mis profesoras por su apoyo y también a mis padres por buscar lo mejor para mí, para mí en mi futuro. a Angélica y Nayib por siempre estar a mi lado apoyándome, a Cristian ser, no puedo ser un amigo especial y me hace creer mucho a mí. Mi familia por obviar en mí y ser la mejor, Angélica que me apoyó con el proyecto, aún le puedo ser un amigo. Soy Cristian y Paula en estos seis meses en un espacio que nosotros tenemos que se llama Proyecto de Investigación y busca recoger experiencias como estas y queríamos que la compartieran porque pues ustedes solo los ven en el espacio laboral y no saben de pronto mucho de lo que ellos están viviendo acá en la sede de la 72, que es una experiencia totalmente nueva para ellos como lo pudieron ver ahí y pues felicitaciones a ellos por el trabajo que hicieron. Queremos pues recoger también la experiencia, digamos, de las voces de ustedes porque ellos hacen una parte pero ellos no podrían hacer ninguna de esas partes si no contaran con el apoyo de ustedes y del espacio que todos abrieron. Entonces, pues sí nos gustaría conocer de voz de ustedes un poco cómo han vivido esta experiencia. Yo pues como mediadora laboral y como apoyo de ellos en procesos de las tardes, pues yo me siento completamente orgullosa de ellos, de ver el esfuerzo que hicieron acompañado siempre de sus familias y ante todo pues admiro mucho como el trabajo que han hecho todas las personas, desde las personas que gestionan, las personas que los acompañan, las personas que los guían, sus apoyos naturales y sus compañeros porque ellos son los que también los han guiado en este proceso que para nosotros es nuevo, nosotros funciones de oficina poco conocemos, las dinámicas son nuevas también para nosotros, pero sabemos que esto es el conjunto de un trabajo de muchas personas. Entonces, pues damos la palabra al señor vicerector que nos comparta su experiencia. Buenos días a todos y todas, especialmente a ustedes. Es un momento de agradecerles y el agradecimiento es para ustedes inicialmente porque alrededor de su experiencia laboral en nuestras oficinas también nos hemos ido conociendo nosotros en otras facetas, en otras formas de reconocerlos, en otras formas de entender que los ciudadanos, los hombres, las mujeres, en diferentes condiciones y situaciones podemos ser iguales. Con ustedes nos hemos sentido en un escenario de afecto, de amistad y de trabajo y hemos visto que cada uno de ustedes ha asumido su responsabilidad, su trabajo, su disciplina, su horario, su desayuno, sus onces, su almuerzo también y hemos compartido momentos de trabajo para hablar solo del trabajo muy importantes. Para los funcionarios de la vicerectoría que aquí nos acompañan algunos, en el caso nuestro especialmente Sinji, la cercanía contigo con ustedes ha sido muy efectiva en la medida en que hemos logrado esa compenetración. Y lo más positivo para mí es que en el año que llevan ya algunos y en los seis meses que llevan otros no ha habido ninguna situación problemática, no ha habido ningún incidente, no ha habido ninguna discusión entre funcionarios y ustedes. Que yo haya percibido lo que hemos encontrado siempre es una muy buena relación laboral y lo digo hasta una relación de amistad, porque evidentemente ahora somos amigos. Pues a la fundación y a los profes externos agradecerles la oportunidad. A la facultad, al departamento, a la dirección de la carrera de educación especial, también el habernos visto en algún momento como el posible escenario para realizar este trabajo, pues fue también otra gran oportunidad para nosotros. Indudablemente nosotros esperamos que ustedes sigan, que este proyecto siga la universidad, que se siga fortaleciendo, que pasen unos y otros, que ustedes continúen o que continúen otras personas en el escenario, pero que no perdamos este espacio, que tenemos que seguirlo usando. Para la comunidad universitaria, la 72 también ha sido la primera experiencia. Yo también he hecho alguna encuesta de percepción como el trabajo de investigación que hicieron ustedes dos y la universidad, me parece a mí y así lo siento, reconoció en ustedes otros seres que están dentro de la comunidad, es decir, ustedes son visibles. Como lo dijo su investigación, no pasan desapercibidos. Es decir, la gente de la comunidad de la 72 los ve, los identifica, pero los respeta. Y eso es muy importante para la comunidad. Que entiendan que esta es una universidad abierta para todo tipo de personas y que ustedes tienen un espacio en esta universidad y que desde la comunidad de la universidad se les respeta. Eso también me satisface como responsable del gobierno universitario, poder tener una universidad en que este escenario sea visible. Yo quisiera darle la palabra a algunos de ustedes que han trabajado con ellos directamente. Aquí está de la vicerrectoría Singi, que trabajó con Paula, está todo el equipo que trabaja con Ana María. Se vinieron todos. O sea que hoy no hay gente trabajando en la oficina. Entonces, si alguien tiene otra percepción, otro saludo, pues muchas gracias. De verdad, los afectos, el cariño, el sincero, muchas gracias por su presencia. Buenos días a todos, a ustedes especialmente por hacer partícipe de nosotros en este momento. Y primero es darles el agradecimiento por hacer parte de nuestras vidas durante este último año. No solo laboralmente, porque es a lo que inicialmente vinieron a desarrollar sus capacidades laborales que tienen cada uno de ustedes, sino a enseñarnos como personas el sentido que tiene la vida en sí. En el respeto, en el cariño, en la comprensión, en la paciencia, en el saber escuchar, en el entender y en aprender. Nosotros, especialmente del grupo de contratación, pues hemos tenido directamente la relación laboral con Ana y pues que ha sido durante un año que ha estado con nosotros acompañándonos. Inicialmente es agradecer y felicitar a Ana por sus capacidades, porque se ha desempeñado de manera excelente durante este año. Que eres una gran persona, que aprendes con mucha facilidad y que tus capacidades aún sobrepasan lo que las personas pueden creer. Para la fundación, para los profesores, para la universidad, muchas gracias por permitir hacer llegar a estas personas a nuestras vidas. Gracias, porque así sea un solo instante, un solo día, para nosotros van a estar estas personas en nuestros corazones, en nuestras vidas, de por vida. Porque la amistad y la enseñanza de una persona como ellas, permanecen y perduran para toda la vida. Y solo se necesita un solo día para reflejar y para aprender y para que esas personas se nos queden para toda la vida. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora, Cindy, el apoyo natural de Paula en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Muy buenos días. Me disculparán, ya estoy un poco nerviosa al hablar. Este año ha sido bastante gratificante. Tener a Pablo con nosotros ha sido interesante. Hemos tenido ciertos momentos de alegría, ciertos momentos pensionantes, también laborales. Pero creo que hemos aprendido. Hemos visto en Paula la manera de trabajar y de salir adelante. A veces, como todos nosotros, tenemos errores que hay que corregir, que debemos corregirle. Pero igual, pienso que Paula puede seguir adelante y puede sacar mucho, mucho más de ella. Y podrá demostrar que ella puede desempeñar cualquier labor que se le imponga o que ella guste hacer. Creo que para nosotras, las compañeras de Paula en la Vicerrectoría Administrativa, han sido momentos de mucha felicidad, la verdad. Nos hemos divertido con ella. Hemos hablado mucho con ella. Hemos hasta jugado con ella. Hemos disfrutado muchos momentos. Momentos como de tomar unas onces, de preguntar de cómo está. Momentos como de esa parte social, de esa parte humana, que ellos en cierta manera deben aprender a compartir con nosotros como personas. Porque ellos son, puedo decirlo, que hasta mejores que nosotros. Ellos son muy, muy, muy buenos. Me encanta trabajar con ella. Espero que sigamos así, que te gradúes muy pronto. No quiero que te vayas, pero sí quiero que salgas adelante y sigas y seas mejor. Gracias. 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 otras rutas, otros caminos para seguir construyendo con ustedes y para que entre todos podamos hacer realidad los procesos de inclusión, que eso significa en primera instancia que nos dispongamos. Y pues para nuestro, digamos en nuestra conclusión de este trabajo, de este semestre particularmente, es eso. O sea, hay procesos de inclusión, hay procesos de convivencia, de participación, de aprendizaje, porque todos los que estamos involucrados en este ejercicio, queremos hacerlo. Si uno no quiere, lo demás no es posible y uno siempre inventará argumentos, justificaciones, excusas para que no sea posible. Entonces, a pesar de que a veces hay dificultades, de que no podríamos decir que a veces no hay los recursos suficientes, etcétera, 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 lo más importante es que todos los que hemos participado en este ejercicio queremos hacerlo, creemos en la inclusión, creemos en la convivencia en esas relaciones que establecemos, en esas construcciones. Entonces, pues simplemente volverlos a felicitar, agradecerles su presencia en la universidad, en hacer parte del proyecto que hemos planteado, construido con ustedes y con la corporación para este ejercicio y este pilotaje, y que hicimos una evaluación ya muy detenida, donde encontramos muchas fortalezas y a partir de eso queremos seguir construyendo, fortaleciéndola y que ustedes sigan con nosotros aquí, felicitarlos nuevamente. Como lo dijo la profesora Livia, nosotros también estamos supremamente agradecidos en reconocimiento a la profesora Jennifer Villa, al profesor Omar Romero de la licenciatura, al profesor Diego, que ellos tomaron también un taller de creación en arte, al GOAE, que también abrió muchos espacios, no sé si se me escapa alguien. Además de ustedes, Daniel, un estudiante de la licenciatura en psicopedagogía, que está en el semillero de intérpretes y fue el apoyo de Gabriel, Laura María y Ana María en su clase de lengua de señas. El chef de la universidad fue una persona que nos abrió muchos espacios, nos colaboró en muchas cosas y eso es a lo que nosotros le apuntamos, a que las redes en las universidades, en los espacios donde ellos se muevan, se empiecen a volver redes naturales, donde todos nos colaboramos con todos, donde la academia no sea lo que prime, porque es muy importante, pero la relación con el otro ha sido lo que nos ha mantenido también acá. Entonces ahora Rosa o Viviana, Viviana, la hermana de Paula Teresa, nos va a dar como su punto de vista como familia en este proceso. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Viviana Cañón, soy la hermana mejor mayor de Paula, porque ya dije, soy la mejor mayor. Bueno, nosotros somos una familia conformada por cuatro mujeres, todas somos un matriarcado, entonces pues nada, Paula es mi hermana menor, yo soy la hermana mayor, nos llevamos 15 años, cuando Paula nació yo tenía 15 años, entonces pues desde el momento en que nació Paula pues siempre ha sido una persona que ha influenciado mucho mi vida, porque pues ya con 15 años prácticamente yo era como una mamá. No sé si todos saben, pero Paula pues es hermana melliza con Melisa, que no pudo venir hoy, pero pues que siempre la acompaña, entonces pues fue una experiencia además de que eran dos, pues estaba Paula, pues que en cierta forma, pues nada, fue una bendición. Hoy lo vemos como una bendición en nuestra casa, en nuestra familia, me enseñó muchas cosas, de ser mamá, yo creo que soy la mamá que soy hoy, gracias a ellas dos, pero pues muy especialmente a Paula, porque pues siempre existía como ese sentimiento de sobreprotegerla, de cuidarla, de tenerla un poco más pues como hacia el lado de nosotros. Después de que Paula pues ya creció, siempre ha sido pues, no sé, como una, siempre habíamos estado como muy expectantes acerca de lo que ella podía llegar a hacer y pues al ingresar a OAT, pues realmente superó todas las expectativas que seguramente nosotros hubiéramos podido tener alguna vez con Paula. Sabemos que Paula es capaz de muchas cosas, es una persona, siempre fue una niña muy independiente, siempre fue una persona muy independiente y pues afianzó todavía más toda esa independencia en este programa. Hoy la veo ya como una persona adulta, me encanta que pueda compartir, que pueda hacer todas esas cosas que de pronto ya vio en nosotras, sus hermanas mayores, de ir a una universidad, de tener amigos, de salir a una fiesta, de tener novio. Para mí eso es genial porque pues simplemente hace que todavía más la veamos como una persona totalmente normal, o sea, para mí entre nosotras y ella no existe ninguna diferencia. La preocupación pues de mis papás siempre ha sido que va a pasar con Paula el día que ellos falten, siempre le hemos apuntado como que ella es precisamente esa persona independiente, hoy digo yo que yo creo que es ella la que va a terminar cuidándonos a nosotras, sus hermanas mayores. Pero pues nada, yo le agradezco mucho al programa porque Paula es una niña feliz, es una persona totalmente feliz, realizada, yo siento que ella aquí y donde vaya a estar va a ser una persona muy feliz, que finalmente es el propósito que tenemos en la vida, todos de alguna manera. Y pues nada, agradecerle a los profesores, a las personas que trabajan con ella, para ella todas las experiencias que tiene en el día a día, en su práctica, siempre son motivo de que nos cuenta, nosotros tenemos un chat las cuatro hermanas y ella siempre nos cuenta lo que hace, nos manda fotos, siempre está pues muy contenta y yo creo que eso es lo más importante, que ella sea una persona feliz, que se realice, que sienta que todas las cosas, hace todo lo que hace, se lo hace pues con amor y con cariño y aprende cada día cosas nuevas. La práctica que está haciendo ahorita pues realmente ha sido genial, ella se siente supremamente contenta de realizarlo. Entonces pues agradecerles a todos, para nosotros ha sido una experiencia como familia también, porque pues somos una familia muy unida, pero pues igual ella siempre está contenta, es lo más importante. Bueno, antes de darle el paso a los jóvenes que nos cuenten un poco su experiencia, primero de ellos, entonces ya escuchamos un poco ahorita a Cristian, a Paula, entonces queremos escuchar parte de lo que sienten en este momento, Ana María, Gabriel, Felipe, ¿cuál quieres iniciar? Bueno, buenos días, bueno, pienso que este ha sido un proceso muy bueno porque hemos aprendido bastante y para mí fue una experiencia muy buena porque aprendí a reconocer diferentes sitios y a conocer a diferentes personas que no conocía y la verdad que son buenas personas y la verdad que estoy muy orgulloso de hacer prácticas acá y la verdad fue una experiencia grata y muy chévere para mí. Y darle las gracias por todo lo que nos apoyaron y para mí fue una experiencia muy buena y muy chévere porque aprendimos a recuchar con los apoyos y a vivir y a compartir, por ejemplo, las onces y hablar un buen rato con los apoyos de cosas que le gustan y que no le gustan y fue una experiencia muy chévere para mí y estoy feliz por hacer prácticas acá. Gracias, gracias. Gracias, Gabriel. Ana María. Felipe. . Bueno, Bien, con mi práctica, con mi amigo. Eso, bueno, esta práctica. En el comienzo del caso, allí, con mi jefe. El apóstol Raíl, el que me apoyó. Esas gracias a mi práctica. Hermosas gracias a mi madre. Gracias a mi madre. Y esta, no, para el director Eobart. Esas gracias a todos. ¿Cristian? No, se negaron. Ya con el proyecto, Paula. Para mí, para mí, emprendí cosas nuevas en mi vida. Gracias a Diana por ayudarme, apoyándome. Siempre hay una buena amistad con ti. Además, además, mi jefe, a veces, me hace bromas a mí. A veces, a veces, a mi, a veces, me cogen mis cosas. Gracias a mi jefe, por todo. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! 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 Definitivamente no. Ana ni Christian. ¿Ni desde ahí sentados? Bueno, vamos a darle un tiempo para que lo piensen, mientras Ita, como directora del programa, y también como mamá nos cuenta su experiencia. Bueno, yo creo que solo me queda resumir lo que ya todos ustedes han dicho. Los jóvenes, las directivas, los apoyos naturales, las profes, las familias, y esto se resume en unas gracias. Gracias por construir y hacer parte de este camino que se está abriendo. Esto no es un camino de uno solo, es un camino de todos. Y es un camino que básicamente nos enseña a través de ellos cómo ser mejores sociedades, encontrar espacios para humanizarnos sencillamente con el otro. Creo que ellos son un bálsamo y creo que son esa posibilidad de hacer puentes y de hacer redes, como decía Angélica, reales. Donde no median tantas cosas que nos separan particularmente en esta sociedad. Y hay dos coincidencias que creo que son importantes. Una es que este programa comenzó en el Rosario en la Facultad de Medicina y se une en la Facultad de Educación en la Universidad Pedagógica. Creo que son dos escenarios maravillosos. Por un lado, porque son los centros, tanto la medicina como la educación, los espacios donde tiene que empezar el cambio de miradas y de paradigmas hacia la diferencia y hacia la diversidad. Entonces, el compromiso es inmenso. Entonces, me parece muy interesante que sean esos dos los lugares donde empiezan a construirse estas nuevas relaciones. Y también me parece muy interesante esos puentes entre universidades diferentes. Porque son una oportunidad para encontrarnos en una sociedad que tenemos que construir todos. Básicamente, desde esa convivencia, que es la paz. Y creo que ustedes lo han dicho muy bien. La presencia de ellos transforma y cambia y eso es lo que necesitamos como sociedad. Entonces, muchas gracias por construir este camino todos juntos. Porque de otra manera no se puede. Entonces, muchas gracias. Bueno, como ustedes siempre han visto, nosotros hablamos de las prácticas sociolaborales. Porque si ustedes se dan cuenta, los que han compartido con ellos, el tema de aprender una función se aprende. Para nosotros es clave toda la experiencia social que esto implica. Y por eso, ustedes siempre nos han visto a Nair y a mí. Nair como psicóloga. Pero detrás de nosotros hay un equipo de trabajo también de terapeutas ocupacionales, otras educadoras, psicólogas, que han venido también en este proceso. La parte emocional para nosotros es clave. Creemos que los muchachos tienen toda la capacidad de enfrentarse a muchas funciones, pero las emociones que despierta este tipo de experiencias pasan desde lo que ellos nos contaban ahorita, en momentos querer salir corriendo por sentirse agotados, pero al final decir lo logramos. Creo que a las familias les pasa lo mismo, a los apoyos les pudo haber pasado lo mismo, a nosotras también. Entonces, creo que es importante también para nosotros conocer un poco de la voz de Nair, esa parte de su acompañamiento en la parte emocional. Nair los acompaña a ellos en la parte emocional. Yo estoy un poco más como en el tema de la exigencia, la función, y un poquito Nair también. Creo que yo lo digo como mediadora laboral, yo esto no lo hubiera podido hacer sin el acompañamiento de ella, porque como profesional también necesito apoyo emocional en muchos momentos, porque llegan momentos que uno no sabe cómo manejar. Entonces, creo que ya concluyendo un poco la voz de Nair. Muchas gracias. Pues ya Angélica hizo una introducción que me queda muy poco por decir. Le agradezco a ella y le agradezco al programa y le agradezco a los chicos la oportunidad de aprender. Yo creo que el escenario del programa es ese, que nosotros aprendamos de la vida de otros que no son como nosotros, a entender este mundo de una forma diferente para hacerlo más rico, más incluyente, para que podamos generar una sociedad diferente que nos dé lugar a todos, independientemente de nuestro color, de nuestra raza, de nuestra forma de sentir y de nuestra forma de pensar. La labor que nosotros desarrollamos cotidianamente con los chicos es quizás ayudarles a entender los diferentes momentos y circunstancias que están viviendo, pero ellos mismos desde sus procesos concretos y complejos, nos ayudan también a nosotros a entender lo que nosotros a veces enredamos mucho. Entonces, ese es un mutuo aprendizaje. Les agradecemos mucho a las directivas de la universidad, académicas y administrativas, porque nos han dado un espacio muy importante y un reconocimiento, un lugar. Nos hacen sentir muy importantes a todos, al programa OAD desde su concepción. Yo creo que este programa es, ante todo, innovador, único, único de toda la experiencia que yo conozco y del conocimiento que tengo acerca de la discapacidad y eso vuelve y juega, nos permite aprender. Entonces, lo que quisiéramos hacer en este momento es darle la voz a todos ustedes. Es muy difícil que pasemos todos por el micrófono, pero hicimos, si ustedes se dan cuenta, van a ver unos pliegos de papel craft con diferentes preguntas o reflexiones, fortalezas, lo que quisiéramos destacar, lo que quisiéramos mejorar, lo que me gustó mucho, lo que me gustaría más. Allá van a encontrar dos pliegos, aquí hay tres pliegos, allá hay otro. Entonces, aquí en esta mesa vamos a dejar papel de dos colores, amarillo y rojo, quisiéramos, para que nos ayude después a nosotros sistematizar la información, que en el amarillo colocáramos lo que consideramos como fortaleza, destacamos, lo que nos parece más a reconocer. Y en el rojo, lo que es por trabajar, porque yo estoy segura que hay muchas cosas por trabajar. Aquí queremos darle la voz a cada uno de los miembros de las familias de estos jóvenes que han procurado mucho por ellos, a cada joven, que ya aquí se expresó de diferentes formas, a cada uno de los apoyos y participantes del programa desde lo administrativo y desde lo académico. Entonces, los invitamos a pasar, a coger un papel, a escribir y a pegar en las carteleras. Gracias. ¡Gracias!